Buenos días y bienvenidos a este cuarto vídeo de la asignatura de geografía de segundo de bachillerato. Como sabéis, estamos trabajando el tema 2, pero antes de empezar a prepararlo, pues en el tema 2 salen muchos conceptos de geología y convendría tener claro de qué estamos hablando cuando salen estos términos en el tema. Yo os voy a recomendar que visitéis la página web del profesor Isaac Buzzo. Vamos a ver si funciona ahora. Sí, ahora funciona. Este primer enlace. Y que vayáis a presentaciones. Y en presentaciones, hoy vamos a trabajar esta presentación que se llama Conceptos Básicos de Geología para Estudiantes de Geografía. La podéis descargar de internet. En la página web también tenéis mucho material para preparar la geografía de segundo de bachillerato. Es una página muy recomendable. Y podemos también, el material lo tenéis ya en la carpeta del material del curso, en Temario Geografía 2021. Si vais a la carpeta número 2, tema 2, relieve, sería esta presentación. Conceptos de Geología. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Vamos a echarle un vistazo a la presentación. Bueno. Como veis, ponéis que son conceptos básicos de geología para estudiantes de geografía. Nos vamos a la imagen 4. Y bueno, como podéis ver en este cuadro, aquí de la izquierda, cuando hablamos de geología, la unidad de tiempo de la que estamos hablando normalmente son de millones de años. Estamos hablando de un proceso muy lento en comparación con la vida de los seres humanos. De hecho, si os fijáis aquí, la historia geológica de la Tierra se ha dividido en una serie de periodos. El más antiguo se denomina precámbrico y abarca desde los 4.500 hasta los 3.800 millones de años, es decir, la parte más antigua de la vida de la Tierra. El paleozoico o era primaria, que abarca desde los 570 millones de años hasta los 230 aproximadamente. La era mesozoica o secundaria, que va desde los 230 hasta los 65 millones de años. La era terciaria o cenozoica, desde 65 millones de años hasta 2 millones de años. Y el cuaternario, que es el periodo en el que estaríamos ahora y que nace marcado por la aparición de los seres humanos. Así que, si os fijáis, estamos hablando de un periodo, de un proceso muy lento, de muchos millones de años. En el tema vamos a ver que aparecen distintos tipos de rocas. Básicamente, en la superficie terrestre y en el interior encontramos tres tipos de rocas. Las rocas ígneas o magmáticas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Las rocas magmáticas, como su propio nombre indica, proceden del enfriamiento del magma y de su solidificación. Tenemos las magmáticas intrusivas o plutónicas, cuando se enfrían dentro de la Tierra. Por ejemplo, el granito, como ya vimos en el vídeo anterior. O tenemos las rocas magmáticas extrusivas o volcánicas, cuando salen a la superficie, como la obsidiana. Tenemos también rocas sedimentarias, que como su propio nombre indica, proceden de la consolidación de distintos sedimentos. Y tenemos de distintos tipos. Por ejemplo, el carbón sería un ejemplo de roca sedimentaria orgánica, procedente de materiales orgánicos. O, por ejemplo, las calizas, que en su mayoría proceden de los esqueletos de animales marinos que se han ido depositando en el fondo de los océanos. Y después tenemos un tercer tipo de rocas, que se denominan metamórficas, que son aquellas que se han visto modificadas bien por las altas temperaturas o bien por las altas presiones a las que están sometidas los materiales. Tenemos, por ejemplo, el mármol, que es un tipo de caliza que sometida a altas temperaturas se transforma de caliza a mármol. Aquí tenemos otro tipo de roca, la milonita. Y después tenemos aquí una roca que casi todos las conocemos, porque las pizarras negras que estamos acostumbrados a ver en los colegios son una plancha realizada de pizarra. Pues la pizarra es un tipo de roca metamórfica, como vemos aquí, a la que he sido sometido a altas temperaturas y presiones. Así que tres tipos de rocas, magmáticas, sedimentarias o metamórficas. Como vemos aquí en el dibujo, las rocas magmáticas son estas, son debido a que el magma asciende por grietas hacia la parte superior. Si se enfría y se solidifica aquí, serían intrusivas o plutónicas, como el granito. Y si salen a la superficie, pues serían extrusivas o volcánicas. Aquí estamos viendo el granito, que como ya vimos en el video anterior, es una roca magmática intrusiva que forma estas bolas denominadas perrocales tan características. Aquí vemos obsidiana o piedra pómez, que son rocas magmáticas extrusivas, es decir, que han salido a la superficie. Aquí estamos viendo algunos tipos de rocas sedimentarias, por ejemplo, el carbón, producto de que los restos orgánicos son sometidos a condiciones altas de elevadas de temperatura y presión. O las calizas, muchas de ellas producto de los esqueletos de animales marinos. Muy bien, y aquí vemos cómo se producen las rocas metamórficas. Esto de aquí es magma y, lógicamente, los materiales que están junto al magma se someten a condiciones de alta temperatura. Eso provoca, cuando estas rocas son calizas, que se produzca la transformación en mármol. Muy bien, muchas veces no están sometidas a altas temperaturas, sino a situaciones de alta presión. ¿Dónde se produce eso? Pues muchas veces eso se produce en zonas donde se ha producido una fractura, denominada falla, y donde, como vemos aquí, los materiales se desplazan siguiendo el plano de la falla. Y estos materiales de aquí están sometidos a situaciones de alta presión. Bueno, como ya todos sabemos, la estructura interna de la Tierra se divide entre grandes partes. El núcleo, con un núcleo interno y un núcleo externo, que están sometidos a las mayores temperaturas y situaciones de presión. El núcleo, el manto, y por último tenemos una corteza, aunque aquí vemos que hay quien la divide en una litosfera y estenosfera. Aquí estamos viendo un esquema en el que apreciamos una zona más amplia, más ancha, que es la corteza continental, y una zona más estrecha, que sería la corteza de los océanos. Y aquí estamos viendo que la corteza terrestre no es una capa totalmente homogénea y uniforme, sino que está dividida en una serie de placas. Si os fijáis, aquí está la placa norteamericana, una placa sudamericana, la placa africana, la placa uroasiática. Gran parte de las unidades de relieves que vamos a estudiar, pues proceden de la compresión de estas placas entre sí. Bueno, aquí vemos como el manto, los materiales están parcialmente fundidos y se producen corrientes dentro de estos materiales calientes, y eso produce que las placas que están en la superficie se desplacen. A veces esas placas convergen y chocan unas con otras, en otras ocasiones se van separando. Como vemos en este esquema, las placas tectónicas pueden separarse, podríamos hablar de bordes divergentes, ahora veremos un ejemplo oceánico y otro continental, o bien esas placas pueden converger, pueden chocar una con otra, o bien pueden simplemente desplazarse una sobre la otra. Ahora veremos también otro ejemplo. Muy bien, el ejemplo de placas divergentes más característico es el que se produce en el centro de los océanos. En el centro de los océanos hay unas cadenas montañosas que se denominan dorsales oceánicas. En estas dorsales oceánicas, como vemos aquí, estamos viendo la dorsal oceánica que atraviesa el océano Atlántico, entre el continente americano, Europa y Asia, pues aquí estamos viendo que en esas dorsales los materiales procedentes del manto superior ascienden, salen a la superficie, con lo cual se enfrían y van solidificándose, y van evolucionando, van desplazándose lentamente, por supuesto, hacia los márgenes de los continentes. Eso sería, pues, un ejemplo de placas que están separándose, y el proceso es lento, a tiempo geológico, pero se va produciendo. Muy bien, un ejemplo de placas que se separan y no están en los océanos. Pues, si os acordáis de cuando estudiaba la prehistoria, decíamos que los primeros homínidos aparecen en el valle del rift africano. ¿Qué es ese valle del rift en África? Pues, si nos fijamos, eso es una zona de divergencia de placas, es decir, hay dos placas tectónicas que se están separando. Eso va a provocar, ha provocado un valle, la formación de un valle, el valle del rift, pero va a provocar con el paso del tiempo, estamos hablando de miles y miles de años, probablemente millones, que el cuerno de África se va a separar del resto de África, los mares van a inundar esta zona de aquí, y se va a producir una separación de estos materiales. Muy bien, en otras ocasiones, las placas no se separan, sino que convergen, se enfrentan una contra otra. Por ejemplo, aquí estamos viendo la placa india y la placa euroasiática. Las mayores cordilleras del planeta en la actualidad, el Himalaya, es producto de una compresión, del choque de la placa india, en sentido sur-norte, contra la placa euroasiática, en sentido norte-sur. Eso ha provocado la elevación de las cordilleras. Muy bien, cuando las placas chocan, pues en ocasiones una de las placas se introduce debajo de la otra y se desplaza hacia el interior de la Tierra. Eso es lo que llamamos subducción. Una placa subduce bajo la otra. ¿Dónde ocurre esto? Pues ocurre, por ejemplo, en la costa occidental de Sudamérica. En toda esta costa, aquí hay una subducción. La placa pacífica se introduce por debajo de la placa americana. ¿Qué provoca eso? Pues muchas veces provoca también que se eleven los materiales que están en esa zona de subducción. Y aquí les estamos viendo el dibujito. Y en este caso, pues, provoca que se fuera una cordillera de un enorme desarrollo latitudinal, que son los Andes. Vale. En otras ocasiones, en el límite de placas, pues se producen afloraciones de materiales. Y, por ejemplo, el archipiélago japonés, que como todos sabemos, están sometidos a fenómenos, a muchísimos terremotos, pues se debe básicamente a que Japón se encuentra en un límite de placas y a las tensiones que se van liberando en esas placas y esos movimientos. Muy bien. En otras ocasiones, las placas, digamos que no convergen ni divergen, sino que se produce un desplazamiento horizontal de una contra la otra. Eso, como estamos viendo aquí, entre la placa del Pacífico, que tiende a ir hacia el norte, y la placa norteamericana, que tiende a desplazarse hacia el sur, crea una zona de enorme tensión, en este caso, en una zona que se conoce como la Falla de San Andrés, en California. Y eso, pues, provoca también que sea una zona de alta sismicidad, muchos terremotos y muchísimos temblores de tierra. Bueno, a lo largo del tema vamos a ver también una serie de términos referidos a la formación de relieves. Lógicamente, los materiales responden de distintas formas a las presiones, y aquí estamos viendo, si los materiales son jóvenes y son bastante plásticos, pues se forma un, digamos que se ondulan, se forma un anticlinar y un sinclinar, y se pliegan. Este tipo de relieves se suele llamar estructura jurásica. ¿De acuerdo? Cuando los materiales son más viejos y son materiales más rígidos, ante una presión lateral, ¿cómo responden? Pues responden fracturándose. Se producen unas fallas y se fracturan. Y normalmente, para que alcance un equilibrio, unos bloques se elevan y otros bloques descienden. ¿De acuerdo? Este tipo de relieves, podéis ver escrito como estructura germánica. Y aquí tenemos otro tipo de relieve, que sería el relieve sajónico, sería como una mezcla de ambos. Tenemos unos materiales duros en la parte inferior, unos materiales más jóvenes en la superior. Ante la presión, pues los materiales duros se fragmentan y ascienden unos bloques y otros descienden, mientras que los materiales superiores se pliegan. Bueno, aquí vemos un ejemplo de esa estructura germánica. Esto, por ejemplo, es lo que ha ocurrido en la meseta en la península ibérica. Las mesetas son materiales antiguos, son rígidos, actúan de forma rígida ante la presión. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que se han fracturado los materiales, unos elementos han subido, que se denominan Horst o pilar tectónico, otros bloques se han hundido, como el graven o fosa tectónica, y en el fondo esto es lo que ocurre en la meseta española. El sistema central y los montes de Toledo serían ejemplos de pilares tectónicos, y la meseta, la submeseta, serían ejemplos de fosas tectónicas. Bueno, aquí vemos un ejemplo de relieve jurásico, hemos dicho materiales jóvenes que se pliegan. Lógicamente los pliegues hay de distintos tipos, de distintas formas, nos vamos a meter en eso. Bueno, dinámica externa. Todo lo que hemos visto hasta el momento nos cuenta cómo el relieve se va formando debido a la dinámica interna de la propia Tierra. Pero hay una serie de elementos que están fuera de la Tierra, digamos que en la atmósfera, que provocan que esos materiales tengan distintas formas y se vayan erosionando. ¿Qué agentes son esos erosivos? Pues las aguas continentales, los ríos fundamentalmente, las aguas marinas, la dinámica de lo litoral, los glaciares, el viento, los seres vivos y el hombre son todos agentes que van a erosionar y van a modificar el relieve. Así que son responsables de lo que viene aquí como una dinámica externa. Hay una destrucción de las rocas de carácter físico debido simplemente a que cuando una roca se forma y asciende, digamos, que pierde las capas superiores del suelo que la protegen, pues está sometida a menor presión y muchas veces se rompe. En otras ocasiones, la diferencia entre las temperaturas, entre altas temperaturas y bajas temperaturas, provoca que las rocas se rompan también. Se le conoce como termoclastia. Otras veces es el agua el que se introduce en las grietas que se forman entre las rocas. Ese agua a veces por las bajas temperaturas se congela y el agua al congelarse aumenta su volumen, con lo cual actúa como cuña y acaba rompiendo, fracturando las rocas en la gelifracción, o a veces ocurre con sales. Hay también una meteorización de las rocas, una destrucción, fragmentación de las rocas de carácter químico. Tal vez el más importante es el que ya vimos en el video anterior, que son los procesos cársticos o de disolución de las rocas calizas. Aquí estamos viendo un paisaje cárstico. Estos son las piaces o lenares, no sé si os acordáis, y estas serían estalactitas y estalagmitas. Lógicamente, la vegetación también va produciendo una meteorización, va destruyendo las rocas, y los ríos, el agua continental, es un gran modelador de la superficie. En el video anterior vimos también como poco a poco el cauce del río va excavando un valle en forma de V, con una sección en V característica. Aquí estamos viendo por ejemplo las marmitas de gigante, son erosiones que se producen en el cauce del río sobre la roca. O también, como vimos en el video anterior, hemos visto estas curvas que describe el cauce de los ríos, se denominan meandros. Normalmente, en la cara exterior se produce erosión, porque el agua tiene que ir más rápido, la cara interna del meandro se produce deposición de materiales, se sedimentan los materiales, y el meandro digamos que se va curvando cada vez más, se va estrangulando, hasta que el agua consigue pasar por aquí y digamos que el meandro se queda como un brazo abandonado del río. Ahí estamos viendo la deposición de materiales que se produce en la desembocadura. esa deposición de materiales de forma triangular se denomina delta, en este caso es el delta del Ebro. También, en las costas se produce una dinámica en la que el mar va socavando la base de los acantilados, y al final los acantilados van cediendo, van retrocediendo. Y aquí vimos distintas formaciones también características de las costas, las playas de arena, las zonas de marisma, que son zonas de intercambio entre zonas fluviales y zonas marinas. Cuando la desembocadura del río es muy ancha y se abre un espacio de dinámica entre las aguas fluviales y las aguas marinas y de intercambio, esta zona se denomina estuario, por ejemplo, este es el estuario del río Tajo, en Lisboa, y estas son las formaciones, si habéis ido al rompido, pues habréis visto una barra litoral como los sedimentos, van adoptando una línea muchas veces paralela a la costa que van creando estas barras litorales. Bueno, a lo largo de la historia de la Tierra ha habido momentos en los que las temperaturas han bajado y se han producido lo que se conocen como glaciaciones. Y los glaciares pues son agentes erosivos muy poderosos porque son lenguas de hielo en movimiento que lógicamente arrastran muchos materiales. Si nos fijamos aquí podemos ver que mientras que la sección de los valles de los ríos provocados por ríos son de sección en V, los valles glaciares tienen una sección en U, no en V. Aquí vemos el efecto de la erosión de los laterales de un glacial y nos hacemos una idea de la potencia de la fuerza que tiene y estos son los sedimentos que arrastran el glacial que se denominan morrenas y normalmente muchas de ellas con el aumento de temperatura el hielo ha desaparecido pero las morrenas permanecen estas rocas que ha ido arrastrando el glacial permanecen. Bueno, lógicamente el viento también es un poderoso agente erosivo y el ser humano también es un poderoso agente erosivo que va modificando la superficie del planeta. Bueno, esto es un poco un repaso de lo que hemos visto anteriormente estamos viendo aquí un mar no muy profundo cuando se producen plegamientos y presiones laterales ese proceso se denomina orogenia los materiales ascienden y si los materiales son jóvenes como vemos aquí se produce un paisaje jurásico es decir los materiales jóvenes se pliegan después viene normalmente desde que el relieve se crea está sometido a la erosión fundamentalmente del agua del viento y aquí vemos que ese relieve se ha ido erosionando hasta formar lo que se conoce como una llanura o una penillanura algo así es lo que le ocurrió a la meseta de la península ibérica muy bien aquí vemos que que estos materiales son sometidos a presiones y que ocurre pues que como son materiales antiguos son rígidos pues responden fracturándose y unos y unos bloques se levantan ya hemos visto que se llaman horse y otros bloques bajan que se denominan graves muy bien aquí estamos viendo como esos materiales jóvenes se pliegan en un relieve que hemos llamado jurásico como se erosionan y forman una penillanura como esos materiales que son ya más antiguos se fracturan ante la presión y unos bloques se elevan y otros bajan como la erosión continúa trabajando y como se han erosionado tantos relieves hasta que aparece la estructura primitiva jurásica este tipo de estructura de relieve se denomina apalachense ¿por qué? porque es característica de los montes apalaches en la costa este de los Estados Unidos ¿de acuerdo? bueno hasta aquí hemos llegado espero que la presentación sea de utilidad para entender el tema 2 y bueno nos vemos en clase ¿vale? un saludo